Música Comienza la tercera válida del Automovilismo Nacional 2010 Buena la salida para Francila En el momento de la reacción Daniel Seska Desde la pole position se queda ahora en la segunda posición Fuerte aguacero para esta tercera fecha en Puerto Ordaz Destacamos la ausencia de Enzo y Augusto Richard Y Enzo vienen inclusive empatados en liderato de la categoría GT Super Turismo Junto al piloto Francila Como tú bien comentas la mejor reacción para Francila En el momento que se da el banderazo verde Situación que aprovechó cuando se quedó un poco el piloto Daniel Seska Bueno amigos manejo difícil con la pista mojada Aunque vean ustedes que se conocen bien el recorrido Tuvieron oportunidad de probar el día sábado en la mañana con la pista en lluvia Así que bueno a demostrar las habilidades de manejo Turismo y Super Turismo Las dos categorías juntas en este momento en el Autódromo de Puerto Ordaz Veamos la repetición en el momento que se da el banderazo verde Y la buena salida con el piloto Francila Bueno amigos progresiva la manera de entregar potencia y el Celica Y rápidamente sin picar caucho, sin deslizar Toma la primera posición Ahora la salida con el piloto Romulo Pisani Que salía de la tercera plaza Bueno intentó Romulo por fuera Pero la curva 1 de Puerto Ordaz a la derecha beneficia entonces a Daniel Seska Mantiene en segundo lugar Romulo Mantiene su tercera posición Ahora salimos desde José Luis Alvarado El hombre pole position de la categoría GT Turismo de esta tercera fecha Un gran trabajo del comité organizativo del Autódromo de Puerto Ordaz En lo que marca el regreso nuevamente del campeonato nacional a este autódromo Si bien es cierto ha habido mucha actividad del deporte de motor regional Ahora se integra junto al campeonato nacional con grandes planes a futuro Cada vez que suena tu Movistar Puede ser alguien que te quiere Alguien que te va a dar una buena noticia Alguien que te quiera invitar a salir Puede ser esa oferta de trabajo que tanto estás esperando O simplemente alguien que se acordó de ti para saludarte Son 80 millones de llamadas diarias las que pasan a través de nuestra red Y así todos los que pertenecemos a la comunidad Movistar Estamos siempre comunicados La red de tercera generación más avanzada Movistar Daniel Sesca Romulo Pizani Y José Alberto Guevara Peleando el segundo lugar En solitario vemos al peloto Fran Anzila En este momento liderizando la categoría GT Super Turismo Cuando hace vuelta rápida El peloto Anzuategui Daniel Larriba Ojo a Ramos De la categoría GT Turismo Ya salió desde los pits Vean ustedes el derrape En el Renault Fuego Recta principal en el autódromo de Puerto Raza De Fran Anzila en este momento liderizando la categoría GT Super Turismo Daniel Sesca Del patio en la segunda plaza Romulo Pizani José Alberto Guevara Gran trabajo para este piloto Que hace su participación Que hace su participación en esta tercera fecha del campeonato nacional Mientras tanto en la categoría GT Turismo José Luis Alvarado Daniel Larriba Joshua Ramos En la tercera posición Problemas amigos Hay para Héctor Guerrero La Super Turismo Había partido de último Subiendo posiciones Pero derrapa en la curva 1 de Puerto Ordaz Si el momento que hace el frenado Bloqueando en ese momento a Héctor Guerrero Pero parece todo indicar Que se va a restablecer nuevamente en competencia Siempre es un placer correr aquí en esta pista de Puerto Ordaz Por una pista bien alegre Es cortica Parece una pista de karting muy bien Pero bien divertida Y hemos tenido un elemento nuevo que ha sido la lluvia Según los pilotos de acá Que se la pasan ahí corriendo Aquí no llueve nunca Resulta que aquí nos llovió el viernes Nos llovió el sábado Esperemos a ver qué va a pasar hoy Porque el tiempo está un poco extraño Vamos a ver qué pasó hoy con la lluvia Hoy va a ser doble válida Va a ser bien interesante Pero bueno, nada La pista lo permite Son 15 vueltas Y saldré de tercero Pero igual les voy a ganar la carrera aquí a la gente de Puerto Ordaz Esta pista es cortica Creo que es un poco más corta que la de Turagua Es muy técnica también Pero tiene también una ventaja esta Que no frenas tanto como en Turagua Porque en Turagua te exige demasiado frenada Aquí no frenas casi En una pista que no necesita tanta frenada Y es muy técnica porque tiene dos o tres partes Sobre todo atrás en los mixtos Que tiene un poco de curva culebreada Que tienes que aprender a tomarla Y ahí es donde está el verdadero tiempo de la pista Recta principal Rómulo El Sobrao Pisani en el segundo lugar Aquí tenemos una repetición cuando pasa Francilat Y lamentablemente un pequeño inconveniente Pérdida de adherencia ahí para Daniela Sesca Cuando venía en la segunda posición Situación que aprovechó en ese momento Rómulo Pisani para subir al segundo lugar Bueno así bastante mojada La recta principal Vimos como perdió el control ahí Daniel Sesca Ahora tenemos a Daniela Riva Cuando está trabajando en la categoría GT Turismo Bueno vimos a Rómulo haciendo su vuelta rápida Y de igual manera Daniela Riva Haciendo giro rápido en este momento En el Autódromo de Puerto Ordaz Pero Daniela está participando en la categoría GT Turismo Una categoría que en este momento se mantiene liderizada Por el piloto de Guatire José Luis Alvarado A bordo del Celica Negro de Francilat en el primer lugar de la carrera En este momento rebasando algunos pilotos rezagados 12 ediciones de alto octanaje de todo lo acontecido en este fin de semana Ya que fue un fin de semana de doble jornada Tercera y cuarta fecha Hoy estamos con la tercera válida La próxima semana estaremos transmitiendo Todo lo que aconteció en esa cuarta parada E invitando a los amigos para el 19 de septiembre Para el Autódromo Internacional Pancho Pepe Crocker de Turagua Donde se llevará a cabo la quinta válida de automovilismo Ahí estarán los vehículos de la categoría GT Turismo y Superturismo Y de igual manera los vehículos de la Fórmula 1600 y 2000 A bordo del vehículo número 40 de José Luis Alvarado Está de puntero en la categoría GT Turismo Bastante mojado el circuito de Puerto Ordaz Sin embargo vean lo rápido que es Inclusive en estas condiciones www.altooctanaje.tv.com Para ver y disfrutar cada uno de nuestros programas Bueno si es la segunda vez que corre aquí en Puerto Ordaz La primera no tuvimos mucha suerte Pero para esta válida como que Vamos a tener suerte Y está difícil porque la pista no la conocemos Es una pista muy cerrada Parece una pista como de karting Pero hay que echarle pichón Si la gente de las calles Que te acuerden a las calles Que vengan, que se unan a nosotros Echarle pichón aquí Necesitamos gente aquí Únase Romulo Pizani en la segunda posición Cuando ya la pista ha comenzado a secarse Sobre todo en esta parte de atrás del circuito La recta principal si aún bastante mojada Buena disputa por la tercera posición Entre Daniel Sesca y el peloto José Alberto Guevara José Luis Alvarado Mejorando el tiempo anterior de Daniel Larriva Daniel Larriva hablando de él Del peloto al estado en Suátegui Inconvenientes Se restablece nuevamente en competencia José Luis Alvarado puede salir muy favorecido en esta carrera Viene a hacer podio en tanto en Turagua como en San Carlos Las dos válidas anteriores Y tomando en cuenta la ausencia de Ricardo Zanqui Gianfranco Pizani Y de los pilotos Goncalves Puede pasar en este momento a liderizar la categoría GT Turismo Industrias Benoco Empresa venezolana líder en la elaboración de productos derivados del petróleo Cumple 50 años Pionera en desarrollos tecnológicos y en responsabilidad social Este sólido grupo industrial atiende las necesidades del país En las áreas de petroquímica y lubricantes Llevando su calidad más allá de nuestras fronteras Y todo gracias a su gente Venezolanos que diariamente se atreven y creen que con mística Esfuerzo, orgullo y trabajo en equipo se hace y se progresa Trabajadores que saben que si la empresa está bien Ellos están mejor Industrias Benoco 50 años cumpliéndole a los venezolanos 50 años yendo a más Música 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 Gracias.